Ya se unió de nuevo Regresó Me escuchan No se vale Qué raro estuvo eso Se lo juro De repente se me ocurrió No soltó la mano Mucho lejos No ha llegado todavía Quería estar regalándoles esas palabras Nada más, o sea Puedes tener a muchas personas a su alrededor Pero al final, el que debe dar el paso Si más no te mueves No pasa nada, así de simple Y si crees que lo que vas a hacer es muy pequeño Si nunca has hecho nada Se escucha raro Pero conecta su verdadera voz Esa es la verdadera voz La otra es la falsa ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿Es mejor? Energy Hey, hey Me alegro mucho de haberlo hecho reír Por lo menos Que se están matando No sé por qué Pero igual Hey Ha sido un verdadero placer De verdad Son un mejor grupo Un mejor grupo que he tenido en la noche De este año Ha sido Excelente De verdad Continúen Jamás 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 Tienen la toalla por un sueño Oigan Cambia el plan ¿Cómo es que dice? Change the plan Don't change the goal No cambies la meta Cambia el plan Cuantas veces sea necesario Pero la meta Jamás ¿Ok? Good Take care Good night Bye 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 Good night Bye Bye Un gusto Goodbye Take care I hope to see you Me too Bye 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 Espero verlo en el otro módulo Come back Teacher Come back Teacher Pero no es usted el que los elige ¿Verdad? No 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 Not at all Ok Bye 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 Hey Hey Giovanni If no lo veo Un gusto I need to get in with you Take care Ok Le vamos a molestar Sure Escríbanme cuando necesiten ayuda Don't worry, I'm here Ok, good night Bye 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 Ok Ya si se tiene que quedar ¿Te parece si hablamos después de Las 10 y 10? Giovanni No sé si puedo hacerlo Porque necesito hacer muchas cosas ahorita Decimos, solo que considera Que se está grabando la sesión Todavía quedan 6 minutos Ok Tengo un problema Voy a salir del país Me voy para Alemania Pero tengo que ver la forma Como poderme conectar a las clases Por donde me he podido conectar O estar visible en esta clase En esta última Porque la noticia me la dieron hoy Al final de mi trabajo Espero que sea algo positivo Si es positivo Pero la cuestión de que me voy casi por un mes y medio Vas a cumplir mi sueño Y Alemania Me traes un emblema de Volkswagen Si andas por ahí No, pero habla con administración Yo estoy seguro que te pueden ayudar Ya sea Que te conectes desde ya Que no sé Que tan conveniente Será A las 3 de la mañana Conectarme Wow No No, que te haga una espera Acabas de terminar el módulo Y si ya pronto vas a salir Pues sería lo más conveniente Informarles a ellos Y pues ellos que te digan Que es lo que hay que hacer Ok Ok Está bien Cuídate mucho Muchas gracias Thank you for all Take care Bye bye Ok Niña Jansen ¿Qué es? Yo quiero preguntarle ¿Ha estado haciendo algo usted para poder mejorar su inglés? Maravillas para estar en la clase Últimamente le está fallando bastante el intervue Muchísimo Antes no fallaba No, es que últimamente estoy viajando Mucho Ok Espero que salgo positivo Por eso Sí Un trabajo más que todo Y de familia Ay, de todo un poco Hay días altos y bajos Por eso Me están juzgando por sacrificar las horas que puedo dedicar a la familia Después usted los va a juzgar cuando le digan Invitamos las pupusas Y usted les diga Sí, hombre Yes Of course Of course Ahí los fría y les dice Ah, no Dígamelo en inglés Y con gusto Sí Créamelo Vale la pena Vale mucho la pena Entonces Por lo menos Espero pasar Siguiente Módulo Y Reorganizar Porque Este módulo Ha sido Desastroso Creo Pero Son Altos y bajos Las cosas cambian Y Uno se tiene que ir adecuando al ritmo Al final Es lo que queda Cuando se persigue algo ¿No? Ahí sí le invitaría que no No tire la toalla Desinscribió para el siguiente módulo Sí Sí La fe Ok Ahora la fe es un salvador ¿En serio? Sí Y todavía venía en camino Y creo que a media clase llegué ¿Sí? Wow ¿Y por qué No tenía que ir a la academia? ¿No les han pedido que vayan a firmar algún documento? No ¿No? Ah ok Todo se está haciendo virtual Entonces qué bueno Qué bueno Sí Pasó todo el día acá en San Salvador entonces Sí Hay un solo viaje Porque Estaba ayer en Berlín Fui a San Salvador Después de un solo tan ¿Qué? Y luego regresé a San Miguel Todo el día Dios mío ¿Cuántas horas son hasta San Salvador? Desde San Miguel Desde San Miguel Es que como están trabajando Últimamente se tarda mucho Tres, cuatro horas Pero cuando no hay tráfico Tal vez Tres horas por mucho Dos y media ¿En carro? En carro Ah En bus cinco horas Ay señor No me acuerdo Cuando fue la última vez Que fue a San Miguel Hasta mentira puede ser ¿Y siguió lloviendo? Sí De hecho ahora Cuando venía de De Usultán Hacia San Miguel Casi por todo el camino Estaba lloviendo Por eso no la señal Y luego aquí Y me conectaba De una red Me conectaba de otra Va a decir el teacher Que no No Pero al final Lo que importa Es estar acá Una pregunta Y en esas tres horas De viajes De viajes Practicó algo Sí Ah En serio Sí Pero Solo canciones Pero Es que me da Fue una canción ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No 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 Mira Lo importante Es seguir Praticando ¿Ok? Eso es lo importante Y buscar el tiempo A lo que entiendo Yo siento que entiendo Pero cuando yo Trato de decir algo O sea Lo pienso Pero no lo sé decir Overthinking Overthinking En español Sería como repensar Las cosas Uno tiene la costumbre De hacer eso Y eso se llama Temor Temor al que dirán ¿Cómo voy a sonar? Y eso se cura Con locura Hablándose uno mismo Todos los días Todos los días Hablarse uno mismo En inglés En español Darse ánimos En español Claro Eso nunca debe faltar Pero Se quita una locura Eso eh Agarrar confianza En uno mismo Es un proceso Y lo primero que hay que hacer Es darse paja Como dicen El salvadoreño Todos los días Todos los días Yo puedo Yo puedo Créamelo Inténtelo Yo sí he notado Una gran mejoría En usted De verdad Sí Sí Sinceramente Como inicié Sí mejoraba Algo Pero no Como quisiera Solo el hecho De escucharla Hablar para mí En español Ya es Un avance Porque al principio Si me acuerdo Una timidez El básico Qué horrible Me agrada estudiar Y eso que no estamos Y no estamos presenciales Entonces imagínese Pero sí Con solo eso Ya es una gran ventaja Así de que Ánimo 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 Este Solo Quería Este Si me puede ayudar Tengo una idea Con Chul Chul Parece Ese Ajá ¿Cómo se utiliza Igual que Can Work Going to Igual No Son modales Should Could Would Y después viene un verbo En su forma base Ya sea en positivo En negativo En preguntas Siempre viene en forma base El verbo I should work I shouldn't work Pero Pero en sí Significa A ver ¿Qué? Should Deberías Y sirve para dar consejos You should continue You should continue Starting English You should continue Starting English Deberías continuar You should practice This is more Así Ya lo comprendí Ok Cualquier cosa Estoy a la orden Escríbame Si necesita ayuda Ok Ok Good night Gracias My pleasure Bye 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 Good night